No es algo que nos hayamos preguntado la elección de la música porque fue una necesidad, fue como una especie de compulsión, como lo sigue siendo afortunadamente. Ahora quizá más el hecho de hacer música, ¿no? En ese momento era la gana de hacer reggae, de meternos en ese género tan vasto y tan misterioso, tan profundo. Muchas músicas tienen mucha profundidad, todas lo tienen, de hecho. Pero encontramos en el reggae nosotros un montón de elementos que satisfacen a las necesidades que uno tenía siendo joven. Por ejemplo, en mi caso yo venía del punk, de escuchar punk todo el día y de necesitar descargarme haciendo poco y esas cosas muy físicas, ¿no? Yo diría que si bien baja la velocidad sigue conservando esa potencia, tiene ese RPM fuerte, ¿no? Puede parecer lento, pero tiene mucha profundidad al bajo y todo, ¿no? Mucha cadencia, mucho de meditación, de algo que no te das cuenta pero está ahí atrás, está como trabajando atrás. Esos ciclos repetitivos, ¿no? Es como que nos llamó mucho la atención y bueno, fuimos para ese lado. ¡Wow! ¿Qué es esto, no? Vas descubriendo una banda, luego la otra. Y bueno, como artistas que supuestamente éramos, que no lo sabíamos, nos picó de buscadores de oro parecíamos, ¿no? Como que queríamos buscar más, un poco de esas sensaciones que sentíamos. Bueno, no tenía mucha idea, hoy tampoco. Cuando hacemos los discos no pensamos en una línea, surge un poco de... Así como el estilo musical. Como en su momento nos aferramos bien, bien fuerte al reggae roots por el motivo de querer sonar de esta forma, que era una novedad, tratar de aprender cómo se hacía para sonar reggae roots. Y en el camino uno va descubriendo que uno es músico y que es un comunicador social, un desahogador. Nuestro oficio es desahogadores. Nos desahogamos. Entonces es como que la temática surge sola y por decantación cada disco tiene una tendencia. Pero la verdad que habría que analizarlo a posteriori porque no lo hacemos nosotros a la hora de hacerlo. En esa época lo que hicimos fue tomar un rejunte de canciones. Ya teníamos unos siete años de banda cuando hacíamos nuestro primer disco. O sea que agarramos canciones viejas, nuevas. Muchas que habíamos hecho en Canadá con Claudio, que estuvimos los dos viviendo en Toronto. Y formaron este disco nuevo, este disco primero que era Frecuencia Café. Es importante, el tema de la guerra de Malvinas tiene algo muy importante en Argentina. Que fue que hubo una prohibición de música en inglés. En ese periodo. Era el final de la dictadura. Quedó un año más de dictadura hasta el 83. Y eso a mí me hizo conocer un montón de bandas argentinas. Y a muchos chicos argentinos nos hizo conocer el rock nacional. Eso sí fue importante. Pero debe haber influenciado indirectamente, seguramente, en el primer disco de Los Cafes. Muy probable. Sigue siendo la misma rebeldía y la misma petulancia. Es una petulancia humilde. Porque no es que nos sentimos superiores desde un punto de vista de calidad o de ejecución o de lírica. Sino que nos sentimos suficientemente petulantes porque sabemos que es algo nuestro, es propio. Y realmente, perdón la palabra, nos cagamos en todo. En eso es el mensaje que subyacen todos los discos. Por eso el nombre de este disco. A las canciones. Es una canción dentro del disco, pero era lo que representaba este disco, ¿no? Es volver a afianzar el por qué plantearse tanto la lírica desde algún punto de vista determinado. No hay que plantearse nada. Hay que vomitar lo que salga. Porque para eso somos artistas, para eso somos seres humanos. Tenemos conciencia, tenemos ojos, oídos, tenemos corazón que interpreta lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan, las cosas que suceden alrededor. Eso es lo que nos importa a todos los seres humanos. Y eso es lo que todos los músicos deberíamos hacer. Transmitir eso que sentimos, ¿no? Entonces los cafres lo que continuamente hacemos es juntar las canciones que nos identifican, que nos mueven, y grabarlas. Nuestro punto de vista, que por suerte puedo saber que eso es muy valioso. Si no estaría muy paranoico, diría, no sé qué le hemos dado. Pero le hemos dado nuestra óptica. Y eso es muy importante. Le hemos dado la valentía de decir lo que queremos. Y creo que eso es lo más valioso de los cafres, que va a ser los cafres externos. Los cafres decimos lo que tenemos ganas de decir. ¿Y qué nos da la vida a nosotros? Bueno, infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Bueno, el disco recién sale. Salió en septiembre. Aquí en México ya se conoce. Los fans, meros, meros fans, lo conocen. Pero mucha gente que todavía no lo conoce. Solamente hemos hecho un corte de difusión. Y ahora nos toca San Luis Potosí. Monterrey. Guadalajara. Guadalajara, la primera edición del Cochín Rock. Y por último Guanajuato. Que esta es la segunda parte de la gira. Y bueno, queremos agradecer a la gente de Mexicali. Que fue increíble. La gente de Tijuana. Que fue lleno total. Bueno, y acá en la Ciudad de México. El sábado y el domingo en el foro. Perdón, en el Plaza Condesa. Estuvo fantástico. Increíble. Difícil superarlo el sábado. Pero el domingo fue increíble también. Así que casi que se superó. Fue magia. Hubo magia en todos los shows. Y muy contentos. Muy contentos con lo que nos está pasando. Así que gracias México a todos. Vamos ahí, vamos. A la segunda mitad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!